Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Terminamos la road course sin cumplir objetivos y vamos con el capítulo 146 de este modo carrera líder pro Iniciando la Paris-Niza, vamos a iniciar además con una crono, veis que ahí en los perfiles, un poco en la descripción de cada una de las etapas Tenemos una crono, llano, dos de media montaña, otra crono más, una de alta montaña y finalizamos con dos etapas de media montaña Y el pelotón inicial, pues con VR, Gaviria, Benepoel, Miguel Ángel, López, Pogacar, Valverde y Peter Sagan Peter Sagan es el único que no tiene forma a tope, pero bueno, tiene una forma normal que puede ser un poco variable, pero espero que esté bien Vamos a probar a Peter Sagan también en esta Paris-Niza, que es una de las grandes rondas que tenemos a lo largo de esta temporada Así que, vamos allá Pues esto es la Paris-Niza, el prólogo es de dos kilómetros nada más, o sea que es una crono muy 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 cortita Seguramente lo que haga sea juntar las dos primeras en un mismo vídeo, sí, porque la primera es el prólogo y la segunda es llana Así que, seguramente sí que junte las dos en el mismo vídeo Y bueno, pues vamos a ver cómo es esta crono, el resto también de la Paris-Niza Porque, bueno, pues esta es la segunda, la llana, que no tiene ni un solo puerto Tiene dos sprints intermedios cada etapa, por lo que veo, y eso está muy bien para mis sprints intermedios que tenemos que conseguir Esta es la crono, alta montaña, con subidas en dos puertos de segunda, aunque es verdad que es bastante larga esa ascensión encadenada, sin descanso Y final en Niza, una etapa de media montaña, con el descenso del puerto de Niza Vale, pues estas son las diferentes jornadas que tenemos en esta Paris-Niza, vamos a comenzar por el prólogo de dos kilómetros Ya estamos en la rampa de salida Bueno, evidentemente es un prólogo muy, muy cortito, donde vamos a ir a tope y donde, bueno, pues salvo caída o tal, no se deben producir grandes diferencias, ¿no? Este ya, creo que ya lo he hecho alguna vez, y bueno, pues vamos a ir a tope a todo, a todo lo que nos dé, básicamente Nuestro personaje, no somos grandes contralogistas, pero bueno, a ver si puedo girar sin levantar Vale, perfecto, estupendo, no hemos perdido nada de velocidad, nos hemos subido un poquito el bordillo Vamos a ver esta, a izquierdas Bien, genial, otra vez Aquí sigue levantar, bueno, no hemos perdido nada Y es que esto ya es el último kilómetro, o sea ¿Está recta de meta? Sí, recta de meta, pues nada, vamos a pedalear a tope Y a ver cómo llegamos, 3.26 era el objetivo, y creo que hemos hecho 3.25 Me parece que un segundo por debajo de nuestra previsión, bueno En el podio, el ganador ha sido un corredor de Astana Vamos a ver, porque en esta ya sí va a haber grandes rivales, es Yoni Zagirre, el corredor vasco de Astana Aquí ya sí que van a estar, entiendo, Bernal, Fulsan, Roglic, todos, no como la Rock Course Evidentemente el primer líder es Yoni Zagirre también Mayor verde, no hay, entiendo, pero mayor de la montaña No puede haberlo Y jóvenes para uno de nosotros, pues quizás Renko Renko Manepul, que ha estado también en esta crono Pues no, vaya, nosotros, qué bien Qué sorpresa Solo un segundo puesto decimocuarto Oye, pues hemos hecho una crono muy muy buena Muy por encima de lo esperado Bueno, con buena forma Yo me sabía, a lo mejor, pues, Benepul Hombre, nuestro amigo Tratnik, que ya no está con nosotros Pero ha hecho un gran prólogo Es verdad que era una de sus especialidades Pero hemos hecho el mismo tiempo, eh, un segundo más Alejandro Valverde, también ha sido el segundo de los nuestros Ha también un segundo Luego Peter Sagan 2, Gaviria 3 Renko Manepul ha perdido 3 segundos Ha sido el penúltimo de nuestro equipo Solo por detrás de Pogacar Entre los jóvenes estamos liderando Por equipos estamos octavos Nadie en combatividad, evidentemente Y bueno, pues a un segundito Dionísio Aguirre Que ahora mismo es el líder Hemos conseguido 4 puntos Que ha sido, bueno, pues el máximo El total de puntos conseguidos por nuestro UR Team En esta primera etapa de esta París-Niza Bueno, pues bien, un segundo solo Yo sabía que tampoco me podían meter mucho tiempo Pero no esperaba estar ahí Entre los primeros, ¿no? Bueno, no ha estado mal Evidentemente no hemos completado ningún objetivo Seguimos pendientes de nuestros sprints intermedios De los descensos peligrosos Y de ganar, por ejemplo, etapas llanas Alguna etapa llana me viene bien También para subir a sprint y aceleración Segunda etapa de esta París-Niza Temporada 2028 con el UR Team La etapa ya de la confirmación Con nuestra gran plantilla 165 kilómetros Dos sprints intermedios muy interesantes para mí Y una zona media Bueno, a partir del segundo tercio Más o menos de... Cuando entra el último tercio De viento Vamos a tener cuidado con esa zona Para intentar ir adelante Aunque, bueno, generalmente no se producen cortes Pero nunca se sabe Así que, bueno, pues tenemos que hacer trabajar al equipo Para intentar conseguir esos sprints intermedios E intentar subir stats Gran objetivo de esta temporada Venga Nos estamos acercando a ese primer sprint intermedio Vamos a parar ya Quedan 4 kilómetros y medio Y... Bueno, pues... Qué lástima que Peter Sagan Tiene tan poca energía Tiene la forma pésima La peor de todas Aceleramos para el sprint intermedio Y le voy a poner aún así a protegernos Porque, bueno, pues... Gaviría para que esté más libre Y vamos a intentar puntuar En este sprint intermedio He intentado mandar a Peter Sagan Lo tengo saliendo a los ataques Porque es un tipo que puede ir en escapada muy bien También, se le da muy bien las fugas Tanto en llano como en... En territorio más escarpado de media montaña Y, bueno, he intentado... No he llegado a pillar ninguna He tenido que hacer trabajar al equipo Para neutralizar la escapada Antes de este sprint Pero, bueno, pues... Ya sabéis que son las prioridades, ¿no? De esta temporada Antes de llegar al tour Intentar desarrollar al personaje Lo máximo posible Vale, está todo el mundo Aquí ya preparando el sprint Tirando al 110% Tony Martin Philipsen a la derecha A ver esta curva Cuidado Que no me cierren Un kilómetro y medio Otra curva más Aquí un kilómetro Uf, cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta Vamos, hay que tirar Me he comido un poquito la valla Me he rozado un poco la rodilla izquierda Tiramos a tope ¡Ey! Que me he ido del pelotón Que bien Tres segundos Vamos Otro sprint Bien Bueno, pues... Ojo Con gente como... Pero Nevegan Que habría sido cuarto Por cierto Con gente como Kaleviwan Con los mejores Sprinters Es muy complicado, ¿eh? Esa curva La verdad Me ha venido muy, muy bien Y vamos a ir parando Ya por aquí también Por el segundo sprint Hemos pasado a la zona de viento Sin problemas aparentes Se ha ido a bastante velocidad Eso sí Han gastado a los compañeros Por eso tiene que dar algún Algún gel azul ya Pero bien, bien, bien Estamos a 32 kilómetros Para el final Encaramos el segundo sprint De intermedio Estamos a 3 kilómetros De él Y vamos a ver Porque llevarnos el segundo En esta etapa Sería ya increíble El primero Eso he aprovechado Pues la curva Porque es verdad Que en un sprint puro Con carretera ancha Y sin curvas anteriores Es muy difícil O sea, tengo imposible Ganar a la gente Con Galeviguan Es Zara Colbrelli Supongo El propio Phillips, ¿eh? Bueno Un kilómetro, ¿eh? Hay que tirar Hay que tirar Vamos Uff, se nos ha quedado parado Todo el grupo de la izquierda Vamos a salir aquí Un poquito a rueda A Gronewegen A ver si los puedo pillar a estos Vamos Nada, se me ha ido un poquito Bueno, hemos ido Sextos o séptimos Me parece Sexto Gronewegen Nosotros séptimos Quedan solo 5 kilómetros ya Vamos aquí a rueda de Hansen Y Tony Martin Y la suerte está echada ya Para el sprint final, ¿eh? Vamos a llegar todos en grupo A ver si termino de recuperar Mi gel azul Y Peter Sagan Protegiendo a Gaviria Bueno, aunque En realidad No sé si ponerlo así O poner a Gaviria Protegiéndome a mí Para que venga la parte alta Y Peter Sagan Protegiendo a Gaviria Creo que es lo que voy a hacer Vale, vamos a pillar aquí Un poquito de protección Al viento Con la gente del otro sudal Que le está preparando el sprint A Kaleviguan Quedan 3 kilómetros y medio ya Y van muy, muy deprisa En esta zona de viñedos A ver, vamos a poner esto bien Gaviria Protegiendo a VR Sí Y ahora Peter Sagan Protegiendo a Gaviria Para que vengan a la parte alta Que no sé dónde están Aquí, venga A ver qué tal funciona Gaviria En este sprint Por ahí estaba Naert Preparando el sprint también Para lanzar a Groenewegen Ah, qué bien Ya está aquí Gaviria Perfecto Pues venga A ver si se le pone Sagan delante O se pone el detrás de alguien Para no comerse todo el viento ¿Por qué se ha quitado la protección de Sagan? Si la acabo de poner Bueno Ya me temo que Que no hay mucho más Se ha quedado un poco atrás Gaviria Vamos, vamos, vamos Acelera, 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 tío Acelera, acelera Que nos hemos ido muy atrás Hombre Pues nada Que ataquen los dos Y hasta aquí está Remco Vamos a tirar Vamos, pues Está haciendo hueco Gaviria Cuidado Uf, uf Madre mía Hay que esquivar Qué esquiva acabo de hacer Tiramos aquí en el rebufo Venga Bueno, cuarto, quintos Una Emirates ha sido el ganador Vamos a ver quién ha sido Kristoff Alexander Kristoff Que además es el nuevo líder Mayot Amarillo Llevándose esta jornada Al sprint Segunda De la Paris-Nizza Ha sido un sprint Bastante espectacular Ha tocado esquivar Ahí Es verdad que Algo de velocidad Habré perdido Porque tengo que ir haciendo S Pero Uf Buena remontada también Defendiendo a Gaviria Que ha partido de muy atrás Y mantenemos nuestro Mayot Blanco Bien, bien Creo que ha sido Gaviria cuarto Y nosotros quintos O quintos, sextos Por ahí Lo vamos a ver ahora Pues sí Justo Cuarto, quinto Bien, al menos Bueno, hemos puntuado No hemos ganado la etapa Evidentemente Kristoff, Colbrelli De Mar Gaviria OBR Bueno, por delante De gente como Ackerman De gente como Trentin Kale Biguan Hoy no se ha podido Ni siquiera meter en el sprint Bueno Para que veáis que No siempre es tan Estralante, ¿no? Kristoff líder Colbrelli segundo De Mar Tercero Estamos en la general Décimos séptimos Con UBR A 10 segundos Por las bonificaciones Y luego también Pues Alejandro Valverde Ahí muy pegadito Mayot verde para Kristoff Nosotros con UBR Hemos ido Terceros Y hemos conseguido Un sprint intermedio Solo por eso ya La etapa ha merecido la pena Gaviria es quinto Entre los jóvenes Seguimos liderando Mayot blanco Para nosotros Y por aquí Pues estamos octavos Solo tres segundos Con el UBR Team Combatividad Ah, me han dado Cuatro kilómetros Escapado Por las intentonas Supongo Los sprints intermedios A Sagan Ni siquiera le han contado Ha salido varios ataques Pero se han neutralizado Rápido las fugas Y no le han contado Como escapadas Pues 16 puntitos más Para nuestra cuenta 107 Ya empezamos destacados 107 Ya estamos destacados Y acabamos de empezar La París-Niza Y luego Pues ha debido puntuar Gaviria también 16 puntos más También Bueno, muy bien No sé si Remco Benepunt no Pues los nuestros Y los de Gaviria Sí, 32 puntos justos Efectivamente 166 Pues estamos ya doblando Al segundo En la clasificación Por equipos Recuperación Y no hemos conseguido Competear objetivos Pero eso sí Hemos ganado Un sprint intermedio más Nos quedan solo 4 Ya 4 Para conseguir Ese punto en sprint Y en aceleración Que será tan bueno Para, bueno Pues ganar etapas llanas Y nos quedan también Ganar un par de etapas llanas Y ganar 2 7 Ganando 2 Conseguimos un punto Y ganando 5 más Otro punto Así que bueno Pues todavía nos queda Por desarrollar Con nuestro pequeño VR Si os ha gustado Esta etapa Del modo líder pro Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pásadlo bien